Hoy 15 de noviembre la iglesia celebra la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Alberto significa de buena familia y en su tiempo la gente lo llamaba el grande, el magnífico por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. Nació en Alemania en 1206. Desde pequeño sentía una gran pasión por el conocimiento de los minerales, animales y plantas. Estudió en la Universidad de Padua, entró en la orden de predicadores y se distinguía por su tierna devoción a la madre de Dios. Más tarde fue ordenado sacerdote dedicándose a la enseñanza. La misión y dedicación fundamental de San Alberto fue eminentemente intelectual. No obstante, su genio y actividad no fue exclusivamente intelectual, sino también práctica. murió el 15 de noviembre de 1280. Fue canonizado y declarado doctor de la iglesia por Pío XI, dejando la fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Su doctrina espiritual fue fruto de su contemplación infusa. Supo combinar la vida contemplativa con la activa. Sabía que la expresión suprema de la santidad es asumir la voluntad de Dios. Oremos. Padre, tú que dotaste de sabiduría, entendimiento y ciencia del saber a San Alberto Magno, haz que por su intercesión muchos científicos, sabios y entendidos pongan a tu servicio esos conocimientos para el bien de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, tú que dotaste de sabiduría, entendimiento y ciencia del 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 sabiduría. Gracias.